Noche de Muertos, Noche de Ánimas, siempre es un referente mundial de Pichuacán y particularmente de esta región. Y bueno, ya con el semáforo verde, con las disposiciones que salud nos ha permitido de poder generar el tránsito de personas en los panteones, siguiendo las restricciones estas de sana distancia, cubrebocas, lo que ya sabemos, pero ya al menos se puede, ya se permite. Y esto nos va a ayudar a levantar la economía y a poder nuevamente exponer esta tradición a nivel internacional. Y creo que es una gran noticia. Ojalá sea el último año que pase esta circunstancia y ya podamos muy pronto recuperarnos. ¿Cuáles municipios estarían abriendo? ¿El gobernador tiene la libertad de abrir o no? Hasta ahorita todos los municipios, la única comunidad es la de Canizio, que decidió no. Es decir, van a ser su tradición, sus altares y su velación, lo van a ser. Lo único es que no se va a permitir el desembarco de la gente a la isla. Eso no se va a permitir. Es la única. Las demás, todas van a estar Arocutin, Iguazio, Surmúntaro, Sinsunza, todas las demás van a estar. El destinado de la visita que puedan llegar a tener es un puente de su fin de semana largo. Yo creo que podríamos estar hablando cerca de los 200 millones. Pensando que el año pasado fueron como menos de 100 y hace dos años, en el 2019, 240. Yo creo que es cercano a los 200. Todavía no los números del 19, pero mucho mejor que el 2019. ¿Incrementarán las medidas sanitarias? Lo que marque la Secretaría de Salud. Ya se hicieron comités de trabajo de cada dependencia. Coordina con los ayuntamientos y con las autoridades afines. Hay un subcomité de salud, un subcomité de salud, hay un subcomité de promoción, un subcomité de seguridad, de vialidad, etc. Cada uno está trabajando y ellos dispondrán cuáles son estas medidas que deben asumir. Dos millones y medio de pesos de apoyo directo a las comunidades, más cerca de otro millón y medio de pesos en promoción, en espectaculares, en difusión, en redes sociales, en presencia en la Ciudad de México, en todo lo que es en la organización. Son 49 módulos de información turística que se montan, que hay que darles hidratación a la gente que está ahí, alimentos, desplazamiento de combustibles y todo esto. Y bueno, esa es parte de la operación, este otro millón y medio de pesos. ¿Y con las comunidades? Cinco municipios. Entra Santa Clara, entra Jiquilpan, entra Morelia, entra Copándaro también. Son varios. Lo principal, la parte más fuerte económicamente es en esta región y lo demás se va distribuyendo en las otras zonas. En la parte...